Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos muy buenos jugadores, sobre todo jugadores muy comprometidos, con un vestidor muy unido y que hoy en términos generales dimos un muy buen partido. Yo creo que hoy toda la afición de Guatemala, tanto los que están aquí como los que están en Guatemala, se pueden sentir orgullosos de su equipo, se pueden sentir bien representados por su equipo, más allá del marcador, hoy fue un empate, a veces ganaremos, a veces nos tocará perder, pero la gente de Guatemala, toda la afición tan futbolera que hay en Guatemala, se tiene que sentir muy bien representada por estos jugadores que realmente dejan todo en la cancha. Hoy lamentablemente no pudimos ganar, que realmente era nuestra intención, por agradar a todos los que llegaron el estadio, que eran, qué sé yo, 90% chapines o tal vez más. Como se oía el libro nacional fue extraordinario, fue algo que emocionó a todos. Yo no soy guatemalteco, igual me emocionó la vemencia con que cantaron el himno nuestros jugadores y todo el público. Entonces, una lástima que no le hayamos podido dar una alegría completa, pero estoy seguro que se sintieron bien representados por nuestro equipo, por nuestros jugadores. Sí, estamos muy conscientes, por eso la idea era de ganar el partido hoy y calificar de una buena vez, pero porque sabíamos que el empate del siguiente partido no nos va a servir. El próximo martes estamos obligados a ganar, pero jugando así, jugando como lo hicimos hoy, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Yo creo que Guadalupe también ha sorprendido a todos, ha jugado mejor de lo que todos esperábamos y nos espera un partido durísimo. Pero, repito, la afición de Guatemala se tiene que sentir muy bien representada, muy orgullosa de su equipo, más allá del resultado que se obtenga, o que a veces se gana sin merecer, a veces se pierde sin merecer en esto del fútbol. Sí, yo digo jugar bien, es diferente jugar bonito, pero jugar bien es empezar por tratar bien la pelota y por tratar de salir con claridad del fondo y darle buena circulación en medio y llegar más acompañados arriba. Creo que en general lo vamos haciendo. Sí creo que el equipo mejoró, que hoy jugó mejor de lo que lo hicimos contra Cuba y fue el mismo equipo el que inició. Pero los que han entrado de cambio, que casi siempre hacemos los cinco cambios, pero contra Cuba hoy fueron los cinco y he entrado muy bien. La verdad que entran muy metidos los que van de cambio. Tenemos en general un muy buen plantel y todos responden muy bien y eso nos pone muy contentos de que cada vez tengamos más cartas de las cuales echar mano. Pero en general bien, repito, consciente de que el martes nos jugamos todo y que el empate no nos sirve. Sí, el equipo jugó hoy bien. Pero tenemos que seguir mejorando. Las eliminatorias mundialistas son mucho más difíciles, mucho más complicadas. Yo insisto, creo que tenemos que ir paso a paso y pensar primero en Copa Oro y luego en partidos de Liga de Naciones y ya llegarán las eliminatorias. Esperemos que lleguemos en nuestro mejor momento. Pero es una ilusión que no se nos vuelva obsesión, que puede operar en contra de todos nosotros.